Hola, hoy tenemos un robot y una cabeza del gato pitufo totalmente gratis, para obtenerlos, solo nos vamos a los links de la descripción y los compramos, cuando hagamos eso, los ítems ya estarán en nuestro inventario, pero apúrate, pues estarán gratis por poco tiempo, y después costarán robots, adiós.